Y ahora tenemos otro recuerdo, al igual que Jurassic Park Porque vuelve también remasterizado y en un sistema... Una remake, totalmente nueva Una remake digital Claro, RoboCup, la película del año 1986 Dirigida por Paul Verhoeven Una película realmente violenta que sigue siendo efectiva hasta el día de hoy Una película realmente muy pero muy buena Ahora ha sufrido una transformación, lógicamente una remake Se han tomado los argumentos principales de la primera historia Con nuevos actores y con un nuevo director que es un brasileño llamado José Padilla Que ha hecho Tropa de Elite y otras películas realmente muy conocidas Tropa de Elite es la producción brasileña Claro, por eso mismo La de la policía en las favelas Claro, vos sabés que yo la verdad no tenía demasiada fe Cuando vi las primeras fotos del personaje de RoboCup Y digamos volver a tocar la trama nuevamente Pero después de ver el trailer tuve que quedarme callado Porque realmente promete y promete mucho Para el 14 de marzo del próximo año RoboCup Ah, recién marzo En las pantallas Así es Habrá que esperarlo Mientras tanto este es nuestro adelanto Que de alguna forma es un gran obsequio a los seguidores de RoboCup Totalmente You ready? This detective Alex Murphy and officer down We are on the eve of a technological revolution We need to give Americans a figure they can rally behind Give me mom a kiss My baby Too slow, boy vamos a poner un hombre dentro de la máquina he sufrió 4º burns de más de 80% de su cuerpo si sobrevivemos, estará paralizado de la cabeza confiado a una world jam te dicen que puedes salvarlo, ¿qué significa eso? ¿qué tipo de vida tiene? ¿qué tipo de vida es esto? no es tú, es tú ¿qué te haces a mí? hazlo más tactical, hazlo más, hazlo con blanco cuando la máquina combina, el sistema libera señalos a Alex's reign, hace que él crezca que está en control pero no, es la ilusión de libertad yo seleccioné 13 objetivos, todos los muertos esto es el futuro de la justicia de la justicia Alex, necesitas hablar con tu hijo somehow, he's overriding the system's priorities the human element will always be present compassion, fear, instinct they will always interfere with the system antes o después de la peli el Rex Express te espera con sus promos de película para compartir el cine con ricas propuestas date el gusto pasa por el Rex Express y viví el cine con ricas sugerencias y mucho pochoclo Rex Express de los cines Gran Rex bueno y al final les deseamos mucha suerte a todos los participantes para que ganen mucho cine así es en el Gran Rex y los cines de Nosaurio Mall ajá y nos preparamos para encontrarnos el próximo sábado el próximo sábado con muchos más estrenos porque este octubre realmente trae muy pero muy buenos títulos bueno Fernando te espero y que pases un lindo fin de semana así es y voy a hacer caso a ustedes también que pases un lindo Gracias por ver el video.